Situada en plena campiña cordobesa, Puente Genil tiene un clima cálido y seco que contribuye a la obtención de unos vinos de excelente calidad. Pero la ciudad tiene otro atractivo para el viajero, la Semana Santa, que está declarada de interés turístico nacional. En Andalucía, la Semana Santa es una fiesta eminentemente popular, en la que el pueblo participa a través de las hermandades o como espectador activo. Aquí la Semana Santa tiene una gran diversidad de matices, siendo lo más característico los desfiles de figuras bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento. Dichas figuras van vestidas con trajes de la época y llevando los martirios o atributos que las identifican. Cubren sus rostros con máscaras, lo cual les da un aire muy teatral. Las figuras acompañan a los desfiles procesionales que se celebran desde el Viernes Santo hasta el Domingo de Resurrección. Su origen se remonta al siglo XVII. Entre ellas, destacan las del Imperio Romano por su marcialidad, belleza de sus trajes y las originales marchas musicales. ¡Gracias! ¡Gracias! El momento más emocionante de las procesiones tiene lugar el Viernes Santo, cuando la Diana resuena por todas las calles, anunciando la presencia del nazareno, al que los ponteños llaman el terrible, a pesar de la dulzura de su expresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!